Somos Belagato Somos Belagato Somos Belagato Somos Belagato Somos Belagato Somos Belagato Eh Gato, dale que empieza el programa Escuchá Pelagatos y Radio las 24 horas Escuchanos en tu celular Bajate nuestra aplicación para Android desde Google Store Buscanos Pelagato Sonido Tenemos rodeados Levantá las manos Y salí vos A ver Vení Sumate Arrancó un nuevo Somos Pelagatos Mi nombre es El Negro Álvarez Y hoy tenemos un programón Y lo tenemos abrigadito Al señor Pablo Rivers Sí, porque el invierno se vino con todo Pero el reggae sigue, sigue sonando Ya tú sabes Y hoy va a sonar más fuerte que nunca Más fuerte que los problemas Me gustaría decirlo Upa, muy alto entonces Vieja, subí el volumen Y en la derecha lo tenemos al señor Sergio Carrlucho ¿Qué tal, negro? ¿Cómo andás, Pablito? ¿Cómo anda Latinoamérica? ¿Cómo anda el mundo? Mighty detrás de esa cámara Producción de Fernando Sarsinki Diego Dredd Hoy arrancamos con otra joven promesa del reggae Matt The Rose y Rama Muffin se juntan Para hacer Volverte a Ver Epa Rama Muffin Me gusta mucho el nombre Me parece muy lindo Amigo de la casa Vos en Suricatas Crew Ahí, ferviente activista por la cultura reggae Llegando a ser miembro fundador de OIR Organización independiente de reggae Con fines solidarios Y organización de base El video que vamos a ver fue filmado en Puerto Viejo, Costa Rica Es una ciudad peligrosa Hermosa, natural Naturaleza Muy natural Filmado con mucho amor y autogestión Matt The Rose y Rama Muffin Aquí, en Somos Pelagatos Lo que sea necesario Haré lo que tenga que hacer Lo que sea necesario Haré lo que tenga que hacer Lo que sea necesario Haré lo que tenga que hacer Para volverte a ver Haré lo que tenga que hacer Tengo tantas cosas que yo te quiero contar Y es que paso tanto tiempo que no sé dónde empezar Tengo una nueva vida Un balcón que mira al mar Y dentro del azul profundo me dedico a meditar Y te pido perdón si no te supe escuchar Es que estaba perdido en el ruido de la ciudad Y ahora en frío me río porque en el río me iba a hogar Pero pude aprender a respirar y flotar Y es por eso que hoy le tomo el peso Las palabras, los excesos Y a todos esos besos Curaron todos mis males Ellos, los más bellos rituales espirituales Se fueron como destellos Tu espuma mojando mi orilla La luz de la luna Mientras te recito verso Soy como Pablo Neruda Con el alma desnuda La arte suda, no duda En cara, dispara en la cara Verdades que ayudan Lo que sea necesario Haré lo que tenga que hacer Lo que sea necesario Haré lo que tenga que hacer Lo que sea necesario Haré lo que tenga que hacer para volverte a ver Haré lo que tenga que hacer Chiba y mora que tanto drama Que es hora de salir de la cama Una caricia dulce me despertó Pa' afuera toda pena Escapemos juntos nena para el mar Toda una vida juntos para nadar Y déjalo caer lo que no te hace crecer Pone tu vida por delante y no te dejes convencer Pensar diferente en un camino constante Porque es importante un mensaje positivo a la gente Ir al frente, ser abundante Es mejor rodearte de lo que te hace bien Estar presente en cada instante Y ser consciente de tu propio ser Seguiré amando cada beso my love Todo ese cariño me da fuerza para hoy Seguir construyendo cada paso dando Pasado, presente y futuro para dos Seguiré amando cada beso my love Todo ese cariño me da fuerza my love Todo ese cariño me da fuerza para hoy Seguir construyendo cada paso dando Pasado, presente y futuro para dos Lo que sea necesario Haré lo que tenga que hacer Para volverte a ver Haré lo que tenga que hacer Escucha pelagatos y radio las 24 horas Escuchanos en tu celular Bájate nuestra aplicación para Android Desde Google Store Buscanos pelagatos Sonido positivo ¿Qué te pareció lo de Ramamuffin y Matt DeRose haciendo volverte a ver? Me encantó el paisaje Es muy natural Me gusta eso Es como muy verde Muy bien Muy interesante Como este programa que es reverde Mirá lo que tengo acá Y para ustedes tengo un pedido Tranquilo Tenés el celular en la mano Lo tenés al lado La verdad que es una extensión Es como un brazo más Sacale una foto Dale Sacale una foto Como está haciendo Pablito A la pantalla Y la subís a las historias de tu Instagram Y nos arrobas Arroba Pelagatos Oficial Y también nos contás Desde dónde estás mirando el programa Que estamos haciendo Un censo De fanáticos del reggae como nosotros Que hay un montón Por todo el mundo Y los queremos juntar A todos para ser más fuertes Me gusta Es una linda propuesta Si perdiste algo Mirálo en nuestro canal de YouTube Así es Y lo que tengo aquí Para compartir con ustedes Es un poco De magia De Lion Rolling Circus Mirá lo que es esta latita No se puede creer ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver Dame una razón Esto es Gemsijona Obviamente El ex cantante de Gongwana Uno de los tantos cantantes Que tuvo Gongwana Pasó por el Exxon Studio En el Obviamente En el momento de Lion Rolling Circus Y nos dejó esta versión De este temazo Este gran tema Muy romántico Por cierto Dame una razón MC Jona ¿Estamos listos para esto? De Valpo ¿Estamos listos? Pon la oreja Chata la paila Dame una razón Para no reanudirme Y para no ser libre hoy Para no descubrirme Para no descubrirme Dame una razón Para no rendirme Y para no ser libre hoy Para no descubrirme Dame una razón Para no bajar mis brazos Para no bajar mis brazos Para no callar mi voz Para no bajar mi alma Y que entre ese dolor Quieren que yo me frene Pero están equivocados Yo soy un root boy La libertad Dame una razón Para no creer en lo que creo Sin sentido Dejaré a un lado Mi visión Sin ciencia Es ficción No pueden explicar Los misterios Que rondan Sobre toda nuestra creación Dicen que son el dios Perdido sobre su intelecto Muerto Y todavía no encuentro la razón En lo alto Mi visión Caminando sobre ruinas Y cruzando los valles A través de los tiempos Dame una razón Para no rendirme Y para no ser libre hoy Para no descubrirme Dame una razón Para no rendirme Y para no ser libre hoy Para no descubrirme Dame una razón Dame una razón Pelagatos Emsijona Estamos sonando muchacho Muchísimas gracias Emsijona entonces en el momento Lion Rolling Circle Escuchá Pelagatos y Radio las 24 horas Escuchanos en tu celular Bájate nuestra aplicación para Android Desde Google Store Búscanos Pelagatos Sonido positivo Si hay un momento que me gusta Es el momento Lion Rolling Circus A eso las 4.20 más o menos Es el momento Del día que estamos esperando siempre Por supuesto Veíamos a Emsijona El ex Gongwana Ex Gongwana Ex otras bandas Por ejemplo La banda África Cósmica Cultivo de ya Todas las naciones Y todas ellas Le va al paraíso Su ciudad natal Ese fue el momento Lion Rolling Circus Pero te quiero contar una cosa Quiero que te bajes la app De Pelagatos y Radio Y escuches el sonido positivo 24-7 Basta de 20 producciones Por ejemplo Tenemos a Vaquero del Espacio Viaje a la Isla Ciudad Catedral Atravesando el Aire Y muchos programas más Que se emiten a través De Pelagatos y Radio Y todo su sonido positivo La app es gratuita Es para Android Si no tenés Android Te bajás TuneIn Uff, sabio que muy suena Impecable Impecable Te bajás TuneIn Y en Radios.com Radios Argentinas Y todo De todo Lo encontrás en cualquier lado En Pelagatos.com Entrás Además de enterarte de todo Le das Play Y escuchás Reggae Music 24-7 Como el gato Que lo tenemos trabajando Ahí lo ves más flaco Es porque lo estamos explotando Y ahora No sé dónde está Pero te voy a presentar algo Que no lo vas a poder tener Bueno A toda la teleaudiencia De Pelagatos Yo soy Quique Neira Desde Chile Trayéndoles mi música Y dejándoles mi buena vibra Aquí a través de la cámara Vinimos invitados Al Carlos Pazanló Importantísimo concierto Un marco Un público Muy cálido Un lugar Un escenario natural Muy lindo Y bueno Vinimos en ese marco Viajamos exclusivamente A hacer este show Bueno La verdad es que La realidad del reggae Aquí en Argentina Hace bastante tiempo Que a mí en lo personal Me da una sana envidia Desde Chile Desde Chile De cómo la gente va al reggae Y va a buscar Ese algo nutritivo Tan bonito que tiene el reggae Es muy placentero ver Que nuevas generaciones En Argentina Se toman Y sigue creciendo El movimiento aquí Eso inspira y motiva A nosotros que estamos Al otro lado de la cordillera Un poquito A seguirle los pasos Y también venir a verlos De vez en cuando Por cierto En Latinoamérica Creo que con la salida Del dancehall Latino también Ha significado Una impronta De energía nueva En los nuevos cantantes De reggae Y eso es muy bueno Porque se ve que Hay un recambio sano Un recambio Que se ve en alza También En crecimiento constante Y es muy bueno Para los que llevan más tiempo Porque Da argumento Y ratifica Lo que nosotros hemos dicho Desde tanto tiempo Y que es que El latinoamericano Tiene una conexión Muy genuina Con el reggae Algo que tiene el reggae Que a nosotros Los latinoamericanos Nos prende Y nos prende bien Y con estas nuevas generaciones Que están saliendo Y la renovación Que había en el reggae En Latinoamérica Es viva muestra de eso Y el nivel que se logra Hoy día vimos bandas Como Big Landing De Venezuela Una banda de ska Fina, elegante Que suena muy lindo Que ya se lo querría Cualquier cantante De ska jamás Eso es muy bonito Yo lo agradezco En particular Tener la experiencia De venir a A experimentar aquí A Argentina Y nos vamos muy contentos Con la sensación De De ir en alza En Argentina La primera vez que venimos Estuvo bien Nos pasamos bien Pero esta vez Nos vamos extasiados Con una sensación De ser muy queridos Mi música Puedo corroborar Desde hoy en adelante Que a la gente le gusta Lo que yo he hecho A este punto En mi vida Y eso significa Que hay ahí Una cosita creciendo Una vibra Con el ivo Espero seguir respondiéndoles Con buena música Que es mi vida Mi pasión Y mi principal argumento Así es que nada Carlos Paz Hoy día es una vibra Increíble Un conciertazo Banda de toda Latinoamérica Presentándose aquí En Córdoba Fantástico Y cierran los cafres Que mejor Todo bien Un abrazo Muy apretado Lleno de cariño Y de respeto Que es el principal Escuchanos en tu celular Es fácil Te bajas nuestra aplicación Para Android Desde Google Store Y listo Pelagatos Sonido positivo Seguimos Somos Pelagatos Por supuesto Después de ver Esta locura Que nos trajo El gato de Pelagatos En mano a mano Hand of hand ¿Con quién? Una joyita La voz de Chile La voz del reggae chireno En el recordado Festival cordobés Carlos Paz Unlo Uno de los mejores Nombres de festivales De la historia Del mundo entero Carlos Paz Unlo Y es en Carlos Paz Sí, sí Muy bien pensado Carlos Paz Pelea con el Cosquín Rock No No, el Cosquín Ni al Estalón Carlos Paz Aparte porque En el Cosquín Ya no hay reggae No llovía Y en el otro Ya no hay reggae ¿Sabés a dónde no llueve? ¿Sabés a dónde no llueve? Y se puede ver mucho reggae En Pelagatos Y Radio Vos te podés sumar Con tu programa de radio Tu podcast O te podés sumar también A los talleres que damos Es muy fácil Nos mandás un mail Info Arroba Pelagatos Punto com Punto ar Y te sumás Como un montón De las producciones Que hay independientes Aquí en el Exo Sound Studio Como cuál Por ejemplo Ciudad Catedral Vaquero del Espacio También Viaja la isla Los miércoles Lo Fresh Galán Radio Hay un montón De programas Ciudad Catedral Sí Qué programa Tremendo Los viernes Tremendo Talita Chef Hay un montón Info Arroba Pelagatos Punto com Punto ar Sumate al Sonido Positivo Pelagatos y Radio Animate Hacé tu programa En Pelagatos De Radio Radio En Pelagatos Escribinos Info Arroba Pelagatos Punto com Punto ar Pelagatos Pelagatos Sonido Positivo Sumate Al Sonido Positivo Escribinos Info Arroba Pelagatos Punto com Punto ar Animate Hacé radio Sumate al Sonido Positivo Escribinos Info Arroba Pelagatos Punto com Punto ar Ey ¿Te perdiste algo? Miralo en nuestro canal de Youtube Youtube Punto com Barra FM Pelagatos ¿Cómo le diría? Tengo un peso en el estómago ¿Un peso? Sí Seguramente algo que he comido Que me ha caído mal Un pollo a la calabresa Un pollo a la calabresa Unos pimientos Rellenos Que estaban exquisitos Y unos ravioles Tuco pesto ¿Eh? Acompañado Con una rodajita Escuchanos en tu celular Es fácil Te bajas nuestra aplicación Para Android Desde Google Store Y listo Pelagatos Sonido Positivo Que suerte que terminó la tanda Y seguimos en Somos Pelagatos Compartiendo Reggae Music Reggae Consciente Música Para Llegar Al alma Al alma Como les va a llegar esto Que viene del Arcón de los recuerdos De Filmato Producciones Ahí de la mano del señor Mighty Roots Matías Calvo A.K.A. Matías Calvo Sí Que nos trae a ellos A una de las parejas del reggae ¿A quién? A Fidel Nadal Y a Pablito Molina Una dupla totalmente argentina Esta es la presentación De Take a Ship Uno de los últimos discos de Fidel En Maquena En el bar ese histórico Que tiene Buenos Aires Un 2 de junio de 2016 Cantando Amenazados Fidel Paulito Power Combination Amenazados Amenazados Custodian Custodian Dale HISTORIADOS HISTORIADOS CUSTODIADOS Amenazados Amenazados CUSTODIADOS CUSTODIADOS En el viento En la cuerda flota En el viento CUSTODIADOS 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 Quieren robarnos un metro cruzado, quieren robarnos un metro que es grande y futuro No podrán que yo aseguro Sobreviviendo ya cumplan los eventos, con lanza y escudo Estamos combatiendo, combatiendo a los tiempos Tanto con favoraciones y acusaciones Quieren quitarse y que volverse Quieren ver lo que es capaz de hacer Pero la bolquilla que vivió no te derrubía Que te aseguro que nuestra gran voluntad Nos darán, nos darán Lo que yo estoy pasando Puesto y alos Y yo estoy pensando Escuchanos en tu celular, es fácil Te bajás nuestra aplicación para Android desde Google Store Y listo, Pelagatos, sonido positivo Llegó el mejor momento del programa Llegó la pica de Oski Dejes Oski a la mesa del ExoSound Studio Como para instalarle, ¿no? Así Seguro de Ro Adentro Cuando patean un try, igualito Adentro La pica de Oski presenta Presenta a nuestra Gato Gira Calacahuas en Corrientes Ahí en Bellavista, a principios de febrero Ahí se me pegó el acento y no me lo pude sacar más Porque la gente de Calacahuas Nuestro amigo Lacha Leiva Nos invitó a ser parte de Tremenda Fiesta Hay música litoral en el río Ahí pegadito al río Al costado del río, en el video van a poder ver Lo que fue esta presentación de la banda Correntina con su gente Ahí al costado del río Hermoso Fue el club de hip hop Y una gran esencia Tengo el presentimiento Que la noche va a estar buena Tu sonrisa te condena Yo sé que quieres volver a verla Tengo el presentimiento Que la noche va a estar buena Tu sonrisa te condena Yo sé que quieres volver a verla Y hoy bailo hasta que salga el sol Haga frío o calor No me importa con quién estoy Si es con vos Mucho mejor hoy Bailo hasta que salga el sol Haga frío o calor No me importa con quién estoy Si es con vos Llamada de mi frene Vámonos de aquí Dime lo que pasó Que sucedió Arma y encende la llama Que mi sonrisa se apaga Faya Para que lo pelee Para que lo sienta Para que lo cante Si tienes chispa Entonces préndelo Préndelo Mira, 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 mira Mira en el ambiente Ya se siente este ritmo caliente Y hoy bailo hasta que salga el sol Escuchá Pelagatos y Radio las 24 horas Escuchanos en tu celular Bajate nuestra aplicación para Android Desde Google Store Buscanos Pelagatos Sonido positivo Arroba Quesosky Lo mejor es Quesos del mundo En tu casa Presentaba Calacahuas Entregas a domicilio 1534-695-377 Quesosky Y le pedís a ese mismo teléfono Parmesano, provolone, rellenito Sardo, brie, roquefort Provolote, afontina Pategrass, gouda Activos por salud Cheddar, muzarella Ricota, dulce de leche Esbrins, goya, morbiere Y más Tener Quesosky Te hace feliz Te hace feliz Qué rico los Quesosky de Quesosky Llegamos así Llenos de quesos Al final de esta nueva edición De Somos Pelagatos Le agradecemos a la producción Fernando y Diego A Mighty Roots También que está ahí Filmando producciones Detrás de esa cámara Lo tenemos al pelado Que ya se está Abriendo un pancito Para cargarse Un Quesosky Te cayó baba Pelado en la remera También gracias a Pablito Rivers Por supuesto Permiso Sí, por favor Y nosotros Nos vemos En la próxima edición De Somos Pelagatos Porque ¿Somos Pelagatos O no lo somos, viejo? Somos Pelagatos Hasta la próxima, amigos ¡Normida atómica! Somos Pelagatos Somos Pelagatos Somos Pelagatos Las mejores postales de shows Artistas Y todo lo que pasa En el mundo Pelagatos En nuestro Instagram Arroba Pelagatos Oficial ¡Normida atómica! ¡Normida atómica! ¡Normida atómica! ¡Normida atómica! ¡Normida atómica! ¡Normida atómica! Gracias.